Para la memoria, ¿necesita una? ¡Hey, muchachos! 809-807-0888-1-800-489-9927 La salud es única y la decisión es suya Renuévate cada día, renuévate con Bioxet Y el show sale para todos Gracias, bella delfina Se invento intensamente con los hijos Lo que me conocen es el licenciado Caroy Vargas Julio, hablas con él Antes de intensamente, señor Bob Vamos a recibir al presentadorcito que está por aquí Que ya está recuperado ¡Ah, nuestro Gilbert! Presentadorcito, sí señor ¡Míralo ahí! Saluda a Gilbert, saluda a Hanoi Salúdelo Ven Gilbert, hola papi, ¿cómo estás? Bien Bueno, ustedes saben que el presentadorcito Estuvo, fue operado recientemente Y ya está restablecido Y ya está bien, y ya está con nosotros Él quería venir a darnos un saludo Y agradecernos el apoyo que se le brindó Desde el espacio, principalmente Nuestro productor Iván Ruiz Mándale unas palabritas ahí a Iván, papi Buenas tardes amigos Soy Gilbert, su presentadorcito Quiero darle las gracias Primero a Dios Y luego al señor Iván Y al señor Abigail Que hicieron posible mi operación Y sin dejar atrás Alianta Quintero Que se preocupó mucho por mí Y no dejó de llamar a mi mamá Muchas gracias Y no se despejen Y no se despejen De su televisor Que aquí, en el show del mediodía Tenemos mucho contenido para usted Eso, un aplauso ¡Eso es nuestro presentadorcito! Julio, yo quería saber Si él tenía un telepronte Si él tenía un telepronte Como dijo su discurso Míralo aquí el telepronte Ay, qué niño Dios bendiga Dios bendiga Ve papi, ve con Mayra allí Y gracias por haber venido con nosotros Ya Iván recibirá tu saludo Como lo ha recibido Abigail hoy Y todo el que colaboró Y que hizo posible Que nuestro presentadorcito Tenga su salud restablecida En este momento Vamos a hablar con nuestro Psicólogo de cabecera Hanoi Intensamente Hanoi Personas que hacen bullying En contra de Otros con discapacidad Y que ejercen violencia Contra ellos Por su condición Damos la información Es una realidad que tenemos en este país Pero aquí No nos vamos a referir A referir básicamente al bullying Si Sino a una manera De tortura De ignominia De maltrato Hacia Una persona Que está revestida En su condición humana De toda la dignidad Que le compete En la zona de Moca Nos informan Por este video Que se ha hecho viral Y por eso lo estamos presentando así Se ha hecho un abuso Hacia un señor Verdad Un envejeciente Con cierta discapacidad En el orden mental Se ha cometido un abuso Y nosotros Quisiéramos Quisiéramos oír el audio Señores Porque Para tener La vivacidad De lo que está ocurriendo aquí Donde se le está firmando Donde se le está Se está burlando Se están burlando de él Le están obligando De una manera ¿Es un señor? Es un señor Guau Es un señor Vamos a escucharlo brevemente Yo quiero escucharlo Yo quiero escucharlo Ya, me sigo Ya, me sigo De probar Sí, ya De probar Espera un momento Espera un momento Déjame darle una instrucción a Valoy Perdóname Perdóname Y perdóname Y perdóname el doctor Valoy Acá Mira Valoy Yo te voy a poner el video Valoy Yo te voy a poner el video Deja el audio nada más Y pon el video lo más pequeñito que tú puedas Porque las imágenes son muy fuertes Aunque tenemos un doctor aquí Y sabemos para qué propósito lo estamos poniendo Pero podrían ser imágenes muy fuertes Porque la persona está desnuda Ahí va el audio, Valoy Vamos a escuchar el audio Vamos a escuchar brevemente Yo creo que vulnera mucho la dignidad de ese ser humano No, no, oye, oye, no, por eso no puede ser Señores, señores Queremos que las autoridades locales Hagan algo con respecto a este caso Ah, no, y no hay una ley que proteja No hay una ley que lo proteja Es que aquí, señores, eso no se respeta Eso no funciona, eso no funciona Deben de hacerlo valer Y tomar una medida hacia esta persona Que si no tiene quien le cuide Si no hay, ¿verdad? Si no existe el recurso Del punto de vista del gobierno ¿Dónde fue eso? ¿Dónde ocurrió eso? En Moca ¿Y para qué sirven esos organismos que hay por ahí Que reciben beneficios Para proteger a esos envejecientes? ¿Para qué sirven? Ese es el tema Pero básicamente queremos reflexionar en sentido general Que siempre ha habido una tendencia De hacer bullying y maltrato Hacia las personas con discapacidad Personas con problemas de trastornos mentales Señores, hay que terminar de entender Que el cerebro es un órgano Como es el pulmón, el riñón, el corazón Y que cuando falla La dinámica de la bioquímica del cerebro Altera el comportamiento Y eso es parte de los síntomas Entonces, yo no me puedo burlar de una persona Que tiene un problema obsesivo Y se le ha clavado la idea De que un abanico se va a deprender del techo Y le va a caer en la cabeza Y él se pone a distancia ¿Verdad? No me puedo No me puedo burlar de una persona Cuya obsesión es Que ese cuadro está medio doblado Y que él necesita Aunque lo vean Aunque esa no sea su casa Y aunque esté en una reunión Ir y ajustar ese cuadro Porque la obsesión le dice Tú no puedes salir de aquí Sin enderecer ese cuadro ¿Cómo tratar a una persona Que tenga ese tipo de trastorno? Un consejo Para que la gente pueda manejar Porque usted sabe Que muchas personas Quizá no tienen ese protocolo Y sencillamente se llenan de ira O utilizan la burla Por decirlo así Para tratar estos casos O reaccionan de forma airada Sí, instintiva Entendemos que se debe de educar A la población Con respecto a estos temas En el sentido general ¿Por qué? Porque tanto El que se autoestigmatiza Porque tiene un problema de salud Y retarda Ir a buscar asistencia Como las personas que le tratan Que muchas veces Tienen mitos En relación a estas personas Hay muchas personas que creen Que porque yo tengo Un trastorno mental O tengo una particularidad En mi forma de ser Soy una persona agresiva O soy una persona Que puedo prestarme Un momento determinado Para violar a alguien Y entonces Hay esta estigmatización Y eso debe de terminar Pero Debe de estar Dentro de un esquema Educativo Sensibilizar a la población Con respecto a esto Porque son personas Común y corriente Que tienen una realidad De salud Y deben de ser Ayudadas Comprendidas Asistidas Y no maltratadas Bien, gracias a Noy Por estar con nosotros